Buenas tardes Monte, a Cristian, también a Irene, acá me encuentro, ya lo menciona, una figura de Liga Deportiva de la Juvencia durante muchísimos años, también de selección nacional y ahora técnico, también nacional en la segunda división, don Carlos Hernández, muchas gracias por recibirnos en su hogar primero y buenas tardes. No, buenas tardes, un gusto estar acá compartiendo con ustedes, un saludo allá en el set a Irene, a Cris y a Monte, y sí, hablar de la Liga, qué duro, pero bueno, nos ha tocado últimamente un tema duro con el equipo, con lo que está viviendo la institución y bueno, uno como liguista también le duele, ¿verdad? Sí, precisamente hablando del partido de ayer, ¿qué análisis podríamos hacer de esa goleada que recibió de Liga Deportiva de la Juvencia en Foxborough la noche de ayer? Bueno, yo creo que es la realidad de lo que está pasando la institución, de lo que está pasando el equipo, me parece que no es nuevo, todos esperamos algo de la Liga, pero creo que en síntesis la realidad de la Liga es esta, yo creo que la Liga viene desde un tiempo atrás arrastrando cosas malas que se están haciendo muy malas y la verdad que duele, duele uno como liguista tener que decir estas cosas, pero es la realidad, yo creo que no hay que esconder el sol con un dedo, yo creo que todos sabemos lo que está pasando hoy la Liga en lo deportivo y bueno, hay que empezar a meter ese bisturí y empezar a ver qué, y a sacar, como decimos nosotros, ese cáncer, porque si no metemos el bisturí y no sacamos el cáncer, yo creo que la institución va a seguir igual, va a seguir igual y lastimosamente al liguismo no le gusta y me parece que es una injusticia para esta afición que siempre ha sido muy leal con el equipo. Precisamente sobre esas expectativas, prensa, jugadores, incluso la misma directiva, está muy ilusionada con esta serie, parece que en un día se acabó esa ilusión y la serie prácticamente queda definida. Sí, 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 o sea, para eso se priorizó el torneo de Centroamérica, ¿verdad? Para ellos tener este chance y tratar de avanzar un poco más. Lastimosamente, ayer se vio lo que ha venido arrastrando la Liga, futbolísticamente hablando, el equipo no es el mismo, todos sabemos de que ya no es esa liga contundente, esa liga que era dinámica, esa liga que apretaba en los partidos, esa liga que asfixiaba a sus rivales, ya no es esa liga. Y hoy es la realidad de lo que está viviendo la institución y el equipo en esto a nivel de fútbol, ¿verdad? Compañeros, don Carlos los está escuchando perfectamente, por si tienen alguna consulta que le puedan realizar a este, que fue durante muchísimos años ídolo en Liga Deportiva de los Juelenses, bueno, sigue siendo ídolo en Liga Deportiva de los Juelenses, ahí lo tienen compañeros, por si gustan realizarle alguna consulta, los está escuchando claramente. Claramente, sí. Carlos, vieras que, un abrazo para vos, gracias por el tiempo. Yo hago un repaso de la Liga, Carlos, y usted que formó tantos años parte de la institución, y yo recuerdo Ligas Malas, o sea, yo recuerdo la Liga, aquella famosa historia contra Colo Colo, recuerdo aquella Liga en la que usted estuvo, la etapa final de don Rafael Ángel Alfaro, recuerdo la Liga de Popeyo, o sea, han habido Ligas, veis, deficientes. Ahora, yo creo que esta Liga generó un enojo fuerte entre la afición, porque es una Liga que, para ofrecer algo distinto, algo diferente, hoy en la mañana hablábamos, y yo le decía a los compañeros, yo siento que hay directivos que incluso le tienen exceso de respeto a algunos jugadores de la institución, y no exigen acorde a lo que deberían exigir. Para el Zorro Hernández, ¿por qué le pasa a la Liga esto de que, ok, etapa regular, perfecto, todo bien, la Liga juega bien, te genera bien, administrativamente bien, pero cuando llega el gran escenario, ¡pum!, la Liga se viene de sopetón. ¿Qué tal, Montes? Igualmente, un abrazo. Como dice usted, o sea, yo creo que, ¿qué pasa en la Liga? Usted lo dijo, tal vez no eran unas ligas tan fuertes, pero a nosotros se nos inculcaba ganar, ganar siempre. Me parece que usted tocó un tema muy importante, que hay jugadores que tal vez no se les mide con la misma vara que a otros, y me parece que ahí es donde está uno de los errores de la institución. Yo creo que aquí el jugador tiene que ser visto igual como cualquier otro, independientemente de la carrera que tenga. Me parece que esto es de rendimiento, el jugador está expuesto a críticas, el jugador está expuesto a que domingo a domingo, domingo a miércoles, tenga que hacer un buen trabajo en la cancha. Y hoy me parece que hay jugadores en la Liga que no están bien, y siguen jugando. Entonces, eso es uno de los temas que me parece que la directiva ha perdonado, y hoy se ve el reflejo en la cancha de lo que está viviendo la Liga en los partidos. Hoy la Liga sí puede estar empatado en el segundo lugar con San Carlos, pero me parece que la Liga no está siendo esa Liga que todos queremos, y Máxime con ese equipo que tiene, que me parece que es un equipo para que la Liga juegue mejor, para que sea contundente, y hoy no vemos eso. Carlos, el gusto de saludarte. Una consulta, y lo comentaba hoy con mis compañeros en Proma Fútbol por Dentro. Recuerdo el Real Madrid cuando hizo las famosas contrataciones, los Galácticos, y no ganó nada, ese Real Madrid. Y después, cuando pasa el tiempo, se llegaba a la conclusión de que, como por ejemplo, sacaban a un Maquelele que era tan importante en el medio central, pero para que llegara Becan, y Figo, y Zidane, o sea, mucho nombre, pero que futbolísticamente, o sea, deportivamente hablando, parece que no hubo un estudio del equilibrio que necesitaba el equipo. La Liga, Carlos, tiene años de tirar bombas, casi que de campeonato tras campeonato. Un día Brian Ruiz, otro día Celso Borges, otro día Marcelo Hernández, otro día, y ahí va. Son grandes contrataciones que anuncian. Pero yo no sé, si el tiempo pasa y no llega ningún título, si hay una consideración deportiva con estas contrataciones, o simplemente están haciendo un boom por los nombres que llegan. No sé, ya hoy como técnico, ¿cuál es la perspectiva, Carlos El Zorro Hernández? Sí, Cristian, ¿qué tal? A mí me parece que la Liga ha cometido muchos errores, y yo, usted sabe que siempre he sido muy directo y a veces me he comido mis broncas por ser directo, pero el culpable de esto tiene nombre, apellido, Agustín Lleida. Me parece que él llegó e intentó hacer cosas que no estamos acostumbrados acá en el país. Yo creo que sí, la llegada de Brian, bueno, Brian creció en la institución, está bien que llegue y termine en la Liga, pero yo creo que hemos venido cometiendo muchos errores a nivel interno. Como dice usted, no se hace un estudio si este jugador realmente le va a aportar a la institución, si este jugador realmente va a llegar a opacar a jugadores que tal vez tengan el hambre y tengan las ganas o tengan esa importancia para el club. Y todas esas cosas hay que estudiarlas, y me parece que en la Liga se dedicaron nada más a contratar y no a estudiar para el beneficio de la institución. Y hoy, hoy lo están pagando, hoy lo están pagando, hoy se ven muchos errores que han cometido. Y bueno, lastimosamente ya el aficionado creo que ya perdió la paciencia. El aficionado siempre ha sido muy fiel con la Liga y siempre lo será, pero yo creo que el aficionado ya hoy está cansado de ver jugadores que no suban la camiseta, de ver jugadores que caminan en la cancha. Yo creo que Liga Deportiva de la Juelense es una institución muy grande, y como tal merece el respeto, y eso son las cosas que a nosotros como jugadores que en algún momento nos inculcaron cosas, un Wilmer López, un Javier Delgado, un Luis Diego Arnaez, en mi caso cuando yo llegué y estaban ellos, esas cosas se han dejado de inculcar en la institución, lo que vale esa camiseta, lo que representa esa camiseta para el liguismo, y hoy hemos dejado de inculcar eso en una institución tan grande como la Liga. Bueno, ¿qué tal Carlos? Buenas tardes. Mi consulta es si le hace falta, Gerard, sentar a figuras del equipo, estas llamadas también contrataciones, bombas, sus fichajes importantes, y además al momento de plantear sus ideas, sabiendo que muchos de estos jugadores también tienen o tuvieron una trayectoria muy importante, llegan a un técnico que tal vez no tiene gran cantidad de títulos como estratega o una vasta experiencia, ¿influye esto también en algo? Hola Irene, me parece que sí, a pesar de que yo tampoco voy a decir que Andrés es un mal entrenador, me parece que es un buen entrenador, me parece que a él no lo rodearon de la gente necesaria para poder asumir un reto con estas figuras costarricenses que han hecho una carrera muy importante, me parece que por ahí ha cometido un error Andrés en seguir con jugadores que hoy no están pasando un buen momento y seguirlos poniendo, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene uno de los temas erróneos de Andrés y de la institución, permitir esas cosas, ¿verdad? en el fútbol son 27, 28 jugadores, 25 jugadores y todos tienen que ser importantes en el equipo, entonces me parece que para eso está la competencia interna y creo que en la liga he visto a jugadores que hasta están, como decimos otros, ahuevados de ver de que ellos tal vez no se les da la oportunidad necesaria y tal vez quieran demostrar y por ahí es uno de los fallos que hoy están cometiendo en el equipo. Bueno, muy bien, Carlos, una muy rápida, agradeciéndote el tiempo, ¿el ciclo de Carevic se acabó? Montes, yo creo que sí, a veces creo que a pesar de que siento que es un buen entrenador, que en varios torneos puso a la liga a jugar muy bien, pero creo que sí, yo creo que ya hay un embotamiento en el equipo, ya las ideas ya no son claras, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores y me parece que lo mejor es que Andrés se haga a un lado y traer otro entrenador y traer ideas frescas para este gran equipo que tiene la liga, porque es un gran equipo, eso no lo podemos esconder, pero creo que hoy hay un embotamiento ahí y no deja que estos jugadores se liberen a hacer el mejor fútbol que ellos pueden hacer, ¿verdad? Bueno, muy bien. Gracias, Zorro, un abrazo y gracias a José y a Diego. No, gracias a ustedes, un abrazo. Saludos, compañeros, gracias a don Carlos Hernández también por abrirnos las puertas de su hogar y a don Diego Bando por todo el trabajo en cámaras. Vuelvo con ustedes al set, compañeros.